En Montero, una persona fue asaltada al llegar al último semáforo y detenerse. Dos personas le apuntaron con un arma y se le llevaron una mochila con 25.000 bolivianos. Tenemos la referencia a través de la denuncia formulada por el denunciante, el señor Jesús Juan Camoyo, quien refiere que habría realizado algunos cobros en la ciudad de Santa Cruz y que se trasladaba con dirección a Montero. En el último semáforo ya de esta ciudad intermedia, fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta y que intimidaron con un arma de fuego y lograron sustraerle una mochila que contenía aproximadamente 25.000 bolivianos. Este hecho inmediatamente se puso en conocimiento de la institución policial, se destacó personal para hacer los rastrillajes. Estamos en una fase de investigación para establecer primeramente la identidad de estos delincuentes y posteriormente su aprehensión. Pero estamos aún todavía trabajando en aquello. ¿Cómo fue el atraco, el paro? Solamente la víctima refiere de que fue intimidada con un arma de fuego y despojada de sus pertenencias, en este caso la mochila a la que hago referencia. 25.000 bolivianos refiere la víctima que habría sido objeto de unos cobros que realizó en la ciudad de acá de Santa Cruz.